hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo de la serie de multicode clásico hoy en call of duty goes estamos en este mapa de warthog para jugar el modo de juego de blitz modo de juego que pusieron en este juego únicamente que yo sepa no se volvió a repetir y la verdad que una pena porque molaba un montón o sea cuando sacaron el trailer yo creo que no había nadie al que no le hubiese gustado he visto este la cbj enseguida que me pegan un balazo bueno entra uno de mi equipo y otro del equipo suyo ha entrado en nuestro teletransporte modo de juego va de eso entrar conseguir el punto y te transportas a nuestra zona igual me he cogido un arma que no conviene mucho en este mapa lo bueno de ghost es que las balas pasan los muros con menos daño pero pasan los muros que están haciendo el respaldo ahí ah ya ya duraba mucho vale vamos a matar a este que venía a intentarse colar la cbj con puntería tiene mucha cadencia este no me ha visto el tema del deslizamiento me salva la vida si señores deslizamiento fue del ghost el primer call of duty infinity war en verdad cualquiera que sepa un poco de la saga sabe que ha inventado la mayoría de cosas pero como tenía en mente los zombies ya son los mejores vamos a defender un poco esto que madre mía como se nos están colando aquí al perro 6-6 eh vamos vale ha entrado uno de los nuestros 7 bueno entrate para allá creo que se nos está colando uno venga el perro que con un poco de suerte me cubrirá las espaldas las espaldas no me las ha cubierto que lástima bueno por los pelos eh ha hecho un buen trabajo me voy a guardar las rachas para la siguiente ronda vale es a 8 puntos no a 10 no he tocado los ajustes como ya sabéis esta serie es de todos los call of duty clásicos para irlos recordando cambiando cada día y eso que call of duty clásicos no los voy a jugar online sería una locura porque solo quedan 4 gatos que en el mejor de los casos son los 4 camperos o 4 hackers vale bueno esto no me puedo sacar las rachas joder que mala puntería a tu casa hacemos respawn en el bar este está recargando ok la partida está igual a ver por eso bueno ahora vamos a 10-8 ya nos alejamos un poco si alguien cubre nuestro punto va y encima el helicóptero ya se está flipando un poco venga nos hemos infiltrado en la posición enemigo detectado satcom enemigo no me gusta darán chetado el helicóptero porque como en este juego son rachas de de bajas más o menos porque los puntos también los puedes conseguir con objetivos o más en toda la cara pues eso quedan 2 puntos con el mani que está siendo muy fácil si que no me puedo sacar las rachas con esto que no me acordaba lo que iba a decir es que no me puedo sacar las rachas de la Ken la especial pero todas las demás rachas se venga para tu casa que no hay respeto aquí uuuh ese perro vamos a ver si hay alguien aquí para meterle el susto de la vida el perro era el mío deja de matar perros cabrón a ver quien quiere entrar por ahí estaba mi cuchillo me han timado el punto es mío pues nada por aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado al final una paliza que no veas y eso si os ha gustado el vídeo dejad like suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima no lo estáis yo no lo estáis pues nos vemos en el próximo vídeo